La palabra de Dios para este día le he titulado la lámpara de David Y le he titulado con ese nombre porque así le llamaron los judíos a David, al Rey David Pero también Dios hizo mención a la lámpara de David Te invito a abrir la escritura en el primer libro de Reyes en el capítulo 15 los versículos 4 y 5 Vamos a leerlo juntos con la voz en cuello o sea con intensidad Dice la palabra primero de Reyes capítulo 15 versículo 4 Mas por amor a David, ya ve su Dios le dio lámpara en Jerusalén Levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Yahvé Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida Salvo en lo tocante a Urias Eteo Amados una vida puede ser extremadamente significativa Una vida puede realmente hacer la diferencia en una generación Tu vida puede ser algo verdaderamente significativo Dios hizo cosas extraordinarias con algunos que dispusieron el corazón a servirle Y ni siquiera en toda una vida sino en una época de la vida Incluso en el sentido negativo también tenemos que algunos Llegaron a ser significativamente malos en su vida Por ejemplo lo comentamos hoy en la radio Que el pueblo de Israel tuvo la tribu de Judá Desde que nace Judá hijo de Jacob y que forma la tribu Y que sale la nación hasta el tiempo de Jesús Estamos hablando desde Abraham Desde el nieto de Abraham unos 1800 años 1850 años más o menos Todo ese tiempo el nombre judío Judá era un nombre que significaba alabanza Bastó que llegara un traidor Para que le cambiara el nombre de alabanza por traición Judas le puso nombre a los traidores Y ahora cuando tú le dices a otro Es que eres un Judas Él no va a pensar eres una alabanza a Dios Él va a pensar que le está diciendo eres un traidor Y de hecho así es como se utiliza el término Qué impresionante que dos mil años de historia Hayan sido modificados por una sola vida Por una sola persona así de significativa Es cada vida, cada uno de nosotros Es sumamente significativo En esta porción de la escritura Encontramos que se habla del Rey David Y es también importante entenderlo Porque aparte del Señor Jesucristo Que es del quien trata la Biblia por excelencia La persona o el personaje del cual más se habla En la Biblia es el Rey David Curiosamente se dedican más capítulos a David Que a cualquier otra persona A excepción del Señor Jesús Qué tan importante no será la vida de David Que se utilicen libros enteros Para hablar de él Qué profecías referente al Mesías Estén basadas en la vida y las palabras Y obras del Rey David Qué tan significativo es Y por qué te hablo acerca de estas cosas Te hablo porque así como David También en ti fue puesta una lámpara También hay lámpara de Dios en ti Y sería bueno un amén ahí con todo el corazón También tú tienes lámpara de Dios Y esto no es algo que lo digo porque sí O porque quiera motivarte Es algo que dice la Biblia La lámpara de Dios está en tu vida Igual que estuvo en David La lámpara de Dios está en cada uno de nosotros Tú puedes encontrar por ejemplo Para hablar acerca de esto Que Dios habló acerca de David Y de su familia que era lámpara de Israel Pero repito esa lámpara está en cada uno Porque esa lámpara en realidad es El soplo de Dios Que permite que tengamos espíritu Y este soplo que nos dio un espíritu Y que hizo de nosotros un ser viviente Es precisamente la lámpara de Dios Mira por ejemplo dice la Biblia Proverbios capítulo 20 versículo 27 Léelo conmigo en voz alta Dice la Biblia Proverbios 20, 27 Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre La cual escudriña lo más profundo del corazón Fíjate como dice que lámpara de Dios El espíritu del ser humano Entonces cada uno de nosotros Si pudiéramos abrir nuestros ojos espirituales Estaríamos viendo una luz En cada uno de los que están en este momento aquí Cada uno de nosotros es una luz De parte de Dios que ha puesto en este mundo Tu espíritu es una luz Está opacado por la carne Recuerdan cuando Jesús en el monte De la transfiguración Brotó luz de Él Y pudieron verle Él hizo esto para mostrarle La gloria de Dios en Él Se manifestó Pero no hizo otra cosa Sino sacar la lámpara de Dios Que había sido puesta en Él El espíritu que le había sido dado Y no hablamos del espíritu de Dios Estamos hablando del soplo de Dios Si pero el espíritu humano En cada uno de nosotros Tú eres y tienes una lámpara de Dios En ti bendito sea el nombre del Señor Deberías emocionarte Porque eres un ser luminoso Gloria a Dios Esto es muy importante Tienes una luz dentro de ti Esto te hace una especie Diferente, distinta, muy especial Los ángeles en los cielos Y toda criatura celestial De igual manera las criaturas terrenales Nadie tiene eso Solo nosotros Hay imagen y semejanza de Dios Solo en nosotros fue puesta Lámpara de Dios Bendito sea Dios Todavía no sabes lo glorioso Y luminoso que eres Pero un día lo sabrás Bendito sea Dios Sin embargo ese espíritu Tiene el poder de brillar Ahora De cuando en cuando amados Surgen personas Que sacan esa luz Y que logran hacer La diferencia en su generación Para ilustrarlo Podemos considerar Asuntos terrenales Por ejemplo El mundo fue igual Hasta que alguien inventó Un automóvil Por poner una ilustración Nada más El mundo no volvió A ser el mismo Después de que se inventó El automóvil Hubo un antes Y un después El mundo cambió Otra cosa que podríamos Considerar Es una computadora Antes y después De la computadora El mundo es otro Totalmente distinto Cambió No podemos regresar El mundo es otro Se modificó Aquel que fue Movido por Dios En su lámpara En su espíritu Para formar Para hacer Una computadora Un automóvil Cambió Las eras Cambió Los tiempos A partir de ahí El mundo Es más veloz Es más productivo Todo es distinto Nos movemos Diferente ¿Has considerado Un mundo sin celulares? Piénsalo Hoy es algo Tan personal Y tan fundamental Que a donde quiera Que vayamos Lo traemos Con nosotros No podemos considerar Hay una generación Que no podría pensar Del mundo Sin celulares Porque nacieron Con ellos Porque los conocieron Al nacer Pero hay un antes Y después Mi generación Que vivió Sin celulares Te puedo decir Que vivíamos En cámara lenta Los días Eran largos Y de pronto Se volvieron rápidos Cuando empezó Todo esto A funcionar Los celulares Es decir Cuando alguien Activó En lo natural Su lámpara Inventando algo Cambió los tiempos Te menciono esto Porque ese es El potencial Que Dios Ha puesto en ti Tienes el potencial De cambiar Tu época Por la gloria La luz Que Dios Ha puesto En tu vida Bendito sea El nombre Del Señor Debes saber Que dentro tuyo Hay enorme potencial Ahora Cuida tu vida Porque la lámpara Podría apagarse Y este es el punto Importante Tienes que saber Que hay una Contribución Que debes Hacerle A este tiempo Tu lámpara Tu espíritu Tiene las características Para contribuir Con algo En esta generación Y si no lo contribuyes O te mueres Antes de darlo Perdemos Como generación La bendición Que Dios Tenía por medio Tuyo Mira por ejemplo Si leemos la Biblia Para entender esto En el segundo libro De Samuel En el capítulo 21 Los versos 15 al 17 Se menciona Una experiencia Del Rey David Que pone En perspectiva Este asunto De no te debes Morir Sin dar la contribución De luz A tu generación Mira Dice la Biblia Segundo de Samuel 21 15 Volvieron los filisteos A hacer la guerra A Israel Y descendió David y sus siervos Con él Y pelearon Con los filisteos Y David se cansó E Isbi Benot Uno de los descendientes De los gigantes Cuya lanza Pesaba 300 ciclos De bronce Y quien estaba Ceñido Con una espada Nueva Trató de matar A David Mas Avisa Hijo de Sarvia Llegó en su ayuda E hirió al filisteo Y lo mató Entonces los hombres De David Le juraron Diciendo Fíjate en esto Ponle atención A ello Nunca más De aquí en adelante Saldrás con nosotros A la batalla No sea que apagues La lámpara De Israel Había un antes Y después De David En Israel Antes de David Israel Eran grupos De familias Separados Que tenían Conflictos Entre sí Después de David El reino Había sido Unificado La vida de David Estaba formando Una nación Unificando El reino De Dios Esto no es Insignificante David estaba Formando El reino De Dios En la tierra En esta nación Y la nación Lo sabía Y sabían Que si él Moría Una lámpara Fundamental Para su generación Se apagaría Sabes que eres Único Y esta lámpara El espíritu Que tú eres Que está dentro De ti Es tan especial Que nadie más Va a poder Contribuirle A esta generación Lo que tú puedes Contribuirle Tú estás pensando Solamente En salir adelante En las cosas De este mundo Las cuestiones De esta vida Quizás estás pensando Únicamente En pagar cuentas Sacar adelante La familia Pero no te ha puesto A pensar Que mucho más allá De el pasar Por la vida Es hacer la diferencia En tu generación Tienes esa capacidad Y si te mueres O no das Esa luz Al mundo El mundo Va a perder Lo que sólo Tú puedes dar Nadie puede Tomar ese lugar Nadie lo va a hacer Igual que tú Nadie va a brillar Igual que tú Nadie puede Contribuir Con lo que Dios Quiere contribuir A través tuyo Eres especial Para ellos Si Dios quisiera Otra persona Habría creado Otra persona Si quisiera Otra lámpara Tendría otra lámpara Pero te creó A ti único Y especial Porque eres La lámpara De esta generación Bendito sea El nombre del Señor Así que Debes brillar No debes Apagarte Gloria a Dios Haces falta Al mundo Considéralo Te puse de ejemplo La computadora Te puse el ejemplo El automóvil La realidad es que Si eso no se hubiera inventado Estaríamos estancados En el siglo XIX El mundo fue el mismo No cambió Prácticamente nada Era primordialmente Igual Hasta que surgieron Varias cosas En el siglo XX Que hicieron un mundo Distinto Si no hubiera surgido Una computadora Si no hubiera salido Un automóvil Si no hubieran surgido Esas cosas Estaríamos estancados En el siglo XIX Como se estuvo estancado Por muchos siglos Bendito sea Dios Por el avance Que ha habido Gracias a Dios Por ello Y habrá mucho más No te imaginas Cuanto Lo que hemos visto Es nada Para lo que habrá La palabra del Señor Promete que un día La vida del hombre Va a ser ampliada Como al principio Así que cuando menos Piense Se va a poder decir De 900 años De algún abuelo Bendito sea Dios Pero bueno Volviendo a la palabra Mira nada más Lo que está presentando Si David moría Se estancaba el reino Se apagaba la lámpara Por eso es importante Que tu vida Siga alumbrando Y que no detengas Tu contribución Que tienes para dar Que tienes para hacer Te lo pregunto De esta manera Por el siguiente punto Al que voy La lámpara Tiene que trascender La lámpara Tiene que ir más allá No debe estar apagado El verso 4 Que leímos al principio Dice Más por amor a David Yahvé su Dios Le dio la lámpara En Jerusalén Le dio lámpara En Jerusalén Levantando a su hijo Después de él Cuando una vida Contribuye Cuando una vida Le da a su generación Una diferencia Lo que Dios hace Es hacer trascender Esa vida De sus hijos Pasa el espíritu De esa persona A sus hijos A las siguientes Generaciones Lo que Dios hace Es extender Esa lámpara Al hijo Y a los descendientes De esa persona Porque vale la pena El espíritu de vida Que había en esa persona Bendito sea Dios Alguien bendiga a Cristo Con todo su corazón Gloria a Dios Gloria a Dios Como regalo de amor Como un regalo de amor De Dios a David Dijo me gusta esa lámpara Lámpara Dios vio a David Dijo es una buena lámpara Tiene una buena luz Me gusta La voy a extender Voy a tomar del espíritu Que esté en él Cuantos han leído Que Dios tomó el espíritu De Moisés Y lo puso en José Dios estaba haciendo Lo mismo para Salomón Me gusta la lámpara De David Voy a pasar esa luz También a Salomón Vale la pena Así que si tú Te vuelves relevante Alguien que está Haciendo algo Importante En tu generación Dios dice Me gusta esa luz La voy a hacer Que trascienda Las siguientes generaciones Y ahí dio forma Linajes Y esto puede ser Tanto en lo natural Como en lo espiritual Con hijos espirituales Bendito sea Dios Algunas emociones Con el Señor Gloria a Dios Es el espíritu de vida Transmitido a la próxima generación Gloria a Dios Sabes Hay algunos que al morir No descansan en paz Ellos sino los que quedan Sobrevivientes Ya se murió por fin Que bueno que ya se murió Que feo es que cuando alguien muera Estén los demás contentos De que se murió La verdad es que lo normal Es que lo correcto Cuando una vida vale la pena Es que cuando mueras Dejes un vacío Hay un hueco Que los demás digan Wow que importante su vida Pero al mismo tiempo Sigan los demás Siendo bendecidos Con los frutos de esa vida Esa es una vida Que trasciende Una lámpara Que va a la siguiente generación No vivas para tu presente Tienes que aprender a vivir Para la siguiente generación Y decir Tengo que hacer algo Que valga la pena Y que vaya más allá De mi tiempo Bendito sea el Señor Esto es lo que hace Dios Con David Gloria a Dios Ahora fíjate La lámpara Que alumbra Ve lo que Dios hace con ella Espero que tú Estés entendiendo esto Tú no debes pensar Yo no he inventado el carro Yo no he inventado la computadora No, no, no estoy hablando de eso Eso es un ejemplo natural Para ilustrar Que tienes una luz única No tiene que ser inventor Tienes una luz única Si sacas La gloria de Dios en ti Y la haces brillar Algo maravilloso va a suceder Dice el verso 4 Al terminar el versículo No solamente Dios Levantó lámpara Para David En su hijo Salomón Sino que lo hizo Dice Sosteniendo a Jerusalén Dice la palabra del Señor El espíritu de David Era una gran luz Y cuando él va a morir Dios toma esa lámpara La paz a Salomón Para que se sostenga Jerusalén Esto es maravilloso Hay un antes y después De Jerusalén Por David Antes de David Jerusalén Era una ciudad De vagos Y de malvivientes Y terrible Y una vez que De hecho de paganos Y una vez que David Se hace cargo de esa ciudad Se transforma En la ciudad de Dios La capital del reino Entonces cuando Dios ve Lo que ha hecho David Dice no se puede perder Esa obra Tomaré del espíritu Que esté en él Se lo pondré A su hijo Salomón Para que sostenga Jerusalén Debes saber Que si haces lo correcto Tus hijos No tirarán tu obra No acabarán la recompensa No destruirán Lo que hiciste Sino que Dios Tomará de ti Para ponerlo En los que vienen Y multiplicar Esa bendición Bendito sea el nombre Del Señor Dios es bueno Gloria a Dios Es maravilloso Nuestro Dios Amados Permíteme preguntarte Cómo era ese trabajo Antes de que llegaras O cómo es ese trabajo Cuando saliste Para saber si está Tu luz alumbrando Llegas a un trabajo Y lo modificas Lo mejoras Lo perfeccionas Lo creces Lo haces más fructífero Y si te vas Ese lugar quedó mejor Que antes que llegaras Y se sostiene Porque le pusiste luz Cómo está esa familia Antes y después de ti Tu familia Cómo era Antes de que aparecieras Tú Cómo eran tus ascendientes Pero apareciste tú Y le diste nombre A una familia Y le hiciste algo A esa familia Y después de ti Se podrá decir Algo de esa familia Causa tuya Comprendes esto Cómo es la iglesia Con tu entrada a ella Debe ser mejor La iglesia De palabra viva Porque tú estás en ella Que antes de que tú Estuvieras Y créeme Tienes una luz Que hace la iglesia Mejor que antes De que llegaras Bendito sea Dios Esto es maravilloso Amados De esa luz Estamos hablando Si en un lugar En una En un poblado Pasa un huracán Todo el mundo sabe Que pasa un huracán Por allí En el sentido positivo Que se sepa En este mundo Que pasaste por aquí Algo dejaste Conmoviste las cosas Has hecho la diferencia Claro No, no significa Que sea fácil No significa Que sabías Exactamente Lo que hacías Pero estabas Dejando fruto En todo lo que Estabas haciendo Bendito sea El nombre del Señor Amados Dios ama a todos Pero a unos Ama más que a otros Yo sé que a algunos Que no les gusta eso Pero Si tú ves la Biblia Hay frases Que nos hacen ver Que Dios amó A unos Más que a otros Dios sabe Que el favorito Soy yo Pero hace que todos Se sientan favoritos Lo entiendo No quiere que sean Lastimados No amados La verdad es que En la Biblia Encontramos a algunos Más amados Que a otros Por ejemplo El verso 4 dice Mas por amor a David No podemos negar Que David llegó A ser un favorito De Dios El trato Que Dios le da A este hombre Incluso en su Sus errores El trato Que Dios le da Es espectacular Dios lo trata De una manera Yo sé Algunos dicen Dios no tiene favoritos Tiene íntimos Otros dicen Dios no tiene favoritos Tiene obedientes De acuerdo Suena bonito Es cierto Pero no podemos negar Que de todas maneras Si trató a unos Como favoritos Ve la Biblia A Jacoba Mea Esaú Aborrecí Ve el caso De David Por encima De Saúl Y en la Biblia Vas a encontrar Algunos Como Pedro Y Juan Más íntimos No se puede negar A que se debe Lo veremos al final Pero es importante Entender Que es posible Transformarse En favorito Yo no sé Si comprendiste Lo que acabo de decir Pero lo que acabo de decir Es la invitación Más importante Que puedas tener En tu vida Transformarte En alguien Especialmente Amado por Dios Bendito sea Dios Dios ama a todos Dios ama a todos Pero a uno Los ama Sobremanera Te imaginas Ser un favorito De Dios Te imaginas Que fueras Un favorito De Dios Sabes Leyendo esto Para buscar Una ilustración Pensé Quien fue Muy famoso Pero que En su generación Consideraron Que no era Tan importante O tan bueno En su profesión Y estudiando Un poquito Me di Con la biografía De Ringo Stark Que estuvo Con los Beatles Y este hombre Algunos dijeron Muchos dijeron Músicos Que era un pésimo Baterista Aunque sus fans Lo pusieron En la revista De Rolling Stone Como uno de los Cinco mejores Bateristas De todos los tiempos Pero los músicos Que si sabían Decían Es un muy mal Baterista La diferencia Es que este hombre Se enganchó A una estrella Estuvo ligado A la gente Que habría de hacer La diferencia En su momento Y la luz Que tuviera Era suficiente En comunión Con otros Para transformarse En una estrella Que cambiara Tiempos musicales Lo que trato Decirte con esto Es que por estar Enganchado A ese grupo musical Se transformó En un inmortal Imagínate Si te vuelves Favorito de Dios Imagínate Lo que puede pasar Si te vuelves Alguien íntimo De Dios Imagínate Lo que puede suceder Ya no si te enganchas A una estrella O alguien en este mundo Sino te enganchas A Dios Haciendo aquello Que le agrada Tocando su corazón Provocándole su amor Imagínate Lo que va a suceder Bendito sea Dios De eso De eso te estoy hablando Tu lámpara Tiene que lograr eso Porque amaba Tanto Dios A David Que había en David Porque lo amaba Tanto Porque llegó A ser un favorito Que tenía Sabes Dice la Biblia El verso 5 Que leímos Por cuanto David Había hecho Lo recto Ante los ojos De Yahvé Y de ninguna Cosa Que le mandase Se había apartado En todos los días De su vida O sea Su vida Tenía muchos errores Si es cierto Pero todo Cuando Dios Quería algo Sabía que el que No le fallaba Era David Este si me cumple No como Saúl Que había que andarlo Convenciendo No, no David sirve así Tan falible Como cualquiera Pero hacía caso Cuando Dios Quería realizar algo Sabía que tenía Una persona De confianza Alguien que le amaba Que era íntimo Que lo buscaba De corazón Y que le iba a hacer caso Esto hizo De David Un favorito Si Dios Quiere hacer algo En el siglo XXI En esta ciudad Es el momento Que le digamos A Dios Señor Tómame en cuenta A mí Ponme a prueba Vas a hacer algo Dímelo a mí Encárgamelo a mí Y yo le entro Ya será problema mío Si no cumplo Pero tómame en cuenta Y vamos a ver si no Quiero entrar En la lista De favoritos Así que tómame en cuenta Y verás Que tal si te toma La palabra Que tal si dice Probemos si hay otro David en Chihuahua En el siglo XXI Y te encarga algo Y tu lámpara Comienza a brillar Para transformarte En un favorito Bendito sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Por qué Dios Lo trataba así Amados Todo agricultor Sabe que tiene que darle Un trato especial Al árbol Más fructífero Si tienes un buen árbol Que produce mucho Lo tratas bien Lo cuidas Lo vas a procurar Que esté muy bien Una empresa Hace lo mismo Si tiene un vendedor Que realmente produce Mira Lo vas a cuidar Lo vas a retener Sabes que ese vendedor Lleva a la empresa Más allá Otro podrían criticarlo Y decir No me gustan Estas cosas de él Pero el dueño De la empresa Va a decir No me importa Él produce Y en el reino De los cielos Los favoritos Son productivos A los intereses Del Rey De este reino Bendito sea Dios Si hay aquí Alguno que quiera Ser productivo Dígale a Dios Tómame en cuenta Pruébame a mí Verás que yo lo haré En el nombre de Jesús Gloria a Dios Debería alguno Emocionarse más que eso Y adorar a Dios De todo su corazón Gloria a Dios Tú también puedes ser Amado así Tú también ¿Alguien le interesa? Tú también Levanta tu mano al cielo Tú también podrías ser Amado así Tú desde el momento Que le digas Ok Señor Yo si quiero Yo si quiero Tómame en cuenta Verás Yo si quiero Verás lo que Dios hace David no era impecable Lo sabemos Porque Dios Hasta cuando lo está Elogiando Usó la frasecita Incómoda Y dijo Salvo en lo que En lo tocante Auríaceteo Hizo todo bien Menos eso Oye pero eso No era cualquier falta No era una falta menor No era un pecadito Estamos hablando De un enorme pecado Un cúmulo de pecados Lascivia Por codiciar A la vecina Adulterio Por acercarse A ella Complicidad Porque trajo Un siervo Que se la trajera Mentira Porque una vez Que queda embarazada Trata de ocultar Las cosas Con mentiras Homicidio Porque mata Aurías Tratando de que No se descubra Su pecado Hizo tropezar A los enemigos De Israel Porque la Biblia Dice que Dios Le echó eso en cara Se enteraron Aún los enemigos Y blasfemaron Contra Dios Eso habla de otro pecado No sólo producir Tropiezos Sino la blasfemia David había pecado Muy, muy, muy grave Era de muerte Lo que había hecho Porque Dios Le pasó por alto Esto No se merecía Que se lo pasara Por alto Humanamente hablando Pero lo que Mira Lo había tratado Habían tenido Tal relación Y era tan productiva Al reino Que Dios le dijo No morirás Y todavía Sigue usándolo Y todavía Tomó su espíritu Para pasarlo A la siguiente generación Déjame te digo Lo siguiente Si Dios Pudo hacer De David Con esos pecados Un favorito Un íntimo Alguien especial Para él No podrá hacerlo Con nosotros No podrá Dios Tomarnos En cuenta A nosotros Si Dios Lo hizo con ese hombre No podemos nosotros Tomar parte Claro que podemos Tomar parte Después de tantos años De pastor Nunca he tenido Una consejería De alguien Que hizo eso Con el vecino Bendito sea Dios Claro que puede Dios Tomarnos en cuenta A nosotros Y hacernos favoritos Gloria a Dios Incluso si tu vida No es lo que debiera Todo ganadero Sabe que su mejor Cemental Si se le sube Una plaga Moscas O lo que sea Lo va a limpiar Porque es su mejor Cemental No lo puede perder Lo va a cuidar Lo va a sanar Lo va a limpiar Vale la pena Es un gran instrumento Es un semental Vale mucho Lo va a cuidar Y cuando tu te transformas En alguien que produce Al reino de los cielos Dios te va a limpiar Y te va a cuidar Y te va a perfeccionar Y va a decir No me conviene Que te me pierdas Eres muy valioso Producen mucho al reino Tengo que bendecirte Eres tan útil Que no solo te va a bendecir A ti Lo va a pasar a tus hijos Después de ti Porque eres muy productivo Bendito sea Dios Gloria a Dios Debo concluir Amado Pero Comienza Dos cosas Te voy a decir Para que te vuelvas Un íntimo de Dios Por favor Haz caso en esto Que es la parte Más importante De toda tu vida Y de todo lo que Oirás jamás Dos cosas Para transformarte En íntimo de Dios Primera De verdad Ama la palabra De Dios Leyéndola todos los días Porque así sabrás Que quiere Dios David fue elogiado Porque hacía Todo lo que Dios Quería Y surge la pregunta Y como sé Lo que Dios Quiera Su palabra La Biblia Léela tanto Conócela tanto Que sepas Que quiere Y que no quiere Dios Para que puedas Ponerlo en práctica Uno es eso Dos El Señor No murió Por otra cosa Sino para salvar Las almas Lo demás Es periférico Lo principal Es eso Dio todo Por salvar Almas Así que la segunda Cosa que puedes hacer Para ser tan productivo En el reino Que a Dios Le atraiga Para hacerte favorito Es ganar almas Tocar las vidas De otras personas Salvar a otros Trae a otros A conocer a Cristo Bendito Sea Dios Estas dos cosas Te hacen un íntimo Un favorito Alguien que Dios Te vea y diga Pues si la regó Pero lo voy a limpiar Y a cuidar Lo voy a santificar Porque es un gran instrumento Como Saulo de Tarso Que Dios dijo Lo voy a purificar Porque instrumento Escogido Me es ese Oye Señor Pero mata cristianos Los obliga A blasfemar No me interesa Este si produce Es un instrumento Escogido Lo voy a purificar Y lo voy a usar Cuando tú Haces esto Amado Dios hará brillar La lámpara Que ha puesto en ti Bendito sea El nombre del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sube la intensidad De tu lámpara Amado Bendito sea Dios Ponte en pie Por favor Es fundamental Que hoy No tomes El haber venido A este lugar Simplemente Como quien cumplió Religiosamente Con algo Sino como la invitación De Dios Para volverte Un íntimo Un favorito La vida Do Es fundamental Música Acabas